El año pasado, en el 2018, perdimos 116 vidas de peatones en nuestras vías públicas. Por lo tanto, vimos la necesidad de añadirle algo más a la campaña que ya veníamos trabajando. La campaña que ya teníamos hacía poco más de año y medio, iba dirigida, o va dirigida, porque la estamos usando también todavía, al Consejo del Peatón. Cómo caminar, dónde caminar, dónde cruzar, el tipo de ropa, vestimenta que debe usar si camina en las noches y demás. Pero esta vez quisimos complementarlo con la campaña dirigida al conductor de vehículos para que respete esos espacios en la vía pública que le permiten al peatón caminar y cruzar con seguridad. Y el enfoque fue cruce peatonal. La ley de tránsito prohíbe detenerse sobre ese cruce peatonal. Así que lo que hicimos fue reforzar con la campaña educativa esa prohibición que ya existe en la ley. No es algo nuevo, pero sí, la campaña fue tan exitosa que tengo que reconocer que, gracias a Dios, pues sí hubo un buen auge de la misma y nos permitió poder llevar el mensaje, que es visualizar al peatón en la vía pública, reconocer sus espacios y respetar los mismos. Porque esa combinación de esfuerzos confiamos plenamente en que nos permita reducir las muertes en las carreteras de nuestros peatones.